Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo a compartir estos hermosos arreglos de unas macetas primaverales que en realidad no son macetas amigos, pero ustedes saben que aquí todo es maceta y vean estos hermosos arreglos que en este día hice amigos son unas suculentas que recién llegaron aquí a mi jardín y decidí compartirles esta alegría suculenta vean ustedes que hermoso juego de colores que combinan perfectamente amigos con la tacita esta hermosa de conejito vean ustedes que bellacidad amigos, yo estoy super feliz El día de hoy vamos a sembrar en esta hermosa jarrita que compré hace poquito de un conejito vean ustedes que bellacidad, en estas fechas aquí hacen mucha venta de este tipo de decoraciones esta la adquirí yo en el Ross, muy bonita, muy coqueta aquí celebran mucho en lo que es Pascua, lo que le llaman el día de la coneja la verdad no tengo ni idea porque aunan una coneja con la Pascua que es algo de respeto pero anyways, no vamos a entrar en detalles entonces venden este tipo de decoraciones y pues yo aprovecho para adquirir este tipo de jarritas, tacitas que pues como ustedes saben para nosotros todo es maceta, todo es maceta en realidad ustedes saben que no es una maceta pero bueno aquí nosotros ya la hicimos maceta voy a voltearlo un poquito para que vean, ya le hice sus hoyos de drenaje ya tiene su cama de drenaje, ustedes saben que hemos estado utilizando el inicel o el copón también hielo seco, le llaman en otras regiones para hacer nuestra cama de drenaje ahora si le vamos a colocar lo que es la tierrita para sembrar nuestra sucu nueva bueno vamos a colocar el sustrato amigos, el sustrato ya saben es 50 y 50 para los que van comenzando en este hermoso mundo fascinante de los suculentas el sustrato es de acuerdo a tus posibilidades un 50% de tierra orgánica y el otro 50% va a ser inorgánico lo que ustedes puedan adquirir en su localidad los insumos que ustedes puedan tener al alcance de su mano como puede ser perlita, puede ser piedra pomes, piedra volcánica lo que ustedes puedan adquirir es un 50% también pueden hacer mezclas en ese 50% como yo lo hago en esta tiene perlita, tiene piedra volcánica una que le llaman aquí shell también tiene piedra pomes todo ese tipo de piedras son las que yo utilizo para hacer mi sustrato ok amigos aquí está la hermosa suculenta que vamos a sembrar en esta hermosa macetita primaveral vean ustedes esta es una adquisición nueva esta es una agaboides aquí como verán esta hermosa tiene ya bastantes hijuelos estas agaboides se las mostré en el video de nuevas adquisiciones aquí para nuestro jardín y bueno ya toca ahora sembrarla y pues les quise compartir una a una de las suculentas como es que las estoy sembrando por lo regular siempre hago videos pues ahora sí que masivos hago videos de trasplantes masivos por decirlo de todas las suculentes que recién adquirí pero el día de hoy lo quise hacer como que más personalizado de uno a uno y vean esta bellecidad amigos tiene una pigmentación hermosa hermosa roja yo estoy súper enamorada de los agaboides y bueno ahora le voy a colocar amigos lo que es la hormona de crecimiento o enraizamiento para colocarla aquí no es mucho chiste solamente les quise compartir como es que las estoy sembrando a ellas cuáles son sus nuevas casitas que están recibiendo en este jardín aquí en mi jardín y bueno así es como queda esta belleza vean ustedes que hermosura amigos me encanta verlas así con sus hermosas macetitas soy amante de este tipo de macetas quien no amigos porque por si nuestras suculentas son hermosas realzamos esa belleza con estas hermosas macetitas y bueno hasta aquí dejamos este video del trasplante de esta hermosa agaboya ahora nos toca sembrar algo en esta hermosa macetita vean amigos que bellecidad es muy similar a la que acabamos de sembrar y en ella vamos a colocar solo una rosetita también siento que ellas resaltan más cuando les colocas una sola porque como que tienen su orificio muy reducido entonces siento que poner muchas pues no, no, no como que no siento que van a favorecer y en este caso vamos a sembrar esta hermosa de Echeveria aquí también les dejo su ID recientemente llegaron amigos y no recuerdo su ID pero ya saben que siempre me tomo el tiempo para dejarles aquí con exactitud cuál es el nombre de ellas verdad porque pues como a todos cuando vemos alguna que nos llama la atención pues la queremos adquirir vean ustedes que roseta tan perfecta amigos preciosa y bueno aquí la vamos a sembrar ya trae raíz porque ya tienen 10 que llegaron y no las había no tenía tiempo amigos para sembrarlas y pues ya estaba generando raíces vean esta bellecidad amigos me encanta creo que le vamos a poner un poquito de piedrita alrededor para que este protegerla por lo regular amigos yo casi no coloco lo que son piedritas pero últimamente este lo estoy empezando nuevamente a hacer de colocarles la piedrita porque también ayuda mucho la piedrita amigos ayuda mucho a que no se les relave su tierra no se les salga lo que es la perlita porque la perlita es la que sale a flote de volada cuando uno la riega entonces pues he optado últimamente por colocarla en la piedrita en un principio cuando yo comencé con las suculentas también lo hacía amigos pero lo dejé de hacer porque como todavía no sabía mucho no era muy conocedora de esto lo que pasaba es que se me podrían mucho pero ya con el tiempo he aprendido a conocerlas más y pues nuevamente estoy atreviendo a hacer esto porque vean que de todas maneras quedan más bonitas con mejor acabado y esto les ayuda a protegerlas del salpiqueo de la tierra de que se les caiga la tierra y bueno miren que preciosa nos quedó ahora si amigos les voy a colocar aquí a las tres para que ustedes las vean y les den el visto bueno de como es que quedan hermosas amigos no se pero ay amé amé todas estas hermosas macetas claro que no son macetas son dos tazas y una jarrita hermosa pero yo cuando las vi dije para estas suculentas son para estas suculentas vean ustedes que vaya ciudad amigos y pues yo quise compartir esta felicidad suculenta con ustedes amigos y pues ya terminamos ya se está haciendo de noche con este video pero de todas maneras quise compartirles amigos hasta terminar de sembrar estas todavía tengo mucho trabajo que hacer pero quise hacerles especialmente este pequeño video donde les muestro estas hermosas macetas de primavera y bueno amigos ahora si los dejo no sin antes dejándoles muchos besos coloridos suculentos plantiles o plantiles suculentos y muchos abrazos de amor, de amor, de amor y nos vemos pronto en el siguiente video bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.